Amigos van a pensar que estoy obsesionado con este lugar y es que no tiene ni un mes desde la última vez que vine pero no me podía quedar con las ganas de mostrarles cómo se vive la magia desde el lugar más feliz del mundo durante Halloween Time en Disneyland Resort. Como ya sabrán soy muy fan de Disney y aunque de niño tuve la fortuna de venir muchas veces nunca había tenido la oportunidad de venir durante la época de Halloween y créanme se pone muy bonito, tétrico pero bonito y es que a donde quiera que voltees ves calabacitas, fantasmas y esas cosas típicas de esta celebración americana que en lo personal me recordó mucho a mi infancia porque yo crecí en Tijuana y por ser frontera pues ya sabes igual nos encanta celebrar el triquitiqui y esas cosas pero sin dejar a un lado nuestra hermosa tradición mexicana del Día de Muertos que por cierto mi compadre Mickey Mouse y sus amigos también celebran aquí. Mis queridos minimarkets muy buenos días, el día de hoy me encuentro en el lugar más feliz del mundo pero con un tema muy especial, me encuentro con Christian, mucho gusto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, gracias y con alguien que probablemente muchos de ustedes ya conocen y viene disfrazado para la ocasión, es por ejemplo a Goofy pero platícanos, ¿qué estamos viviendo en este momento? ¿por qué tanto disfraz? ¿por qué tanta alegría? El lugar más feliz del mundo está enseñando su lado Disney como Goofy está vestido disfrazado celebrando esta temporada de Halloween Time y quiero hablar del Día de los Muertos aquí estamos y tenemos comida rica para toda la familia y cuando estamos celebrando nuestros visitantes vienen y quieren esa comida que conocen de su casa, que conocen de México tenemos la fruta, tenemos lo del papel, el papel maché pero para la gente que nos visita, a lo mejor hay gente que no está muy familiarizada con nuestras tradiciones mexicanas ¿qué representa el altar de muertos? ¿qué representa el Día de Muertos del 2 de noviembre? Sí, Día de los Muertos es para toda la familia de venir y celebrar juntos y de reconocer las memorias que tienen con una familia y de reconocer que es tan alegre de estar aquí viviendo con todos y qué mejor que hacerlo en el lugar más feliz del mundo muchísimas gracias Christian ahora yo los invito a que dejen aquí en las preguntas o en las redes sociales pongan sus preguntas acerca de lo que pueden encontrar aquí en Disneyland durante esta celebración ¿cuál sería el hashtag para que más fácil todo se ubique? Hashtag Halloween Time Halloween Time y bueno pues yo ya me puse aquí a pasear pero como me sentía un poco fuera de onda porque yo no estaba disfrazado y pues digo, me encontré a Goofy que estaba muy disfrazado decidí comprarme unas orejitas para disfrazarme de Mickey Mouse y me acabo de encontrar aquí a mi amiga Mirna y Goofy otra vez digo, Goofy anda en todos lados este está como Juan por su casa y yo aquí por todo el parque Mirna, ¿cómo estás? Muy bien platicamos un poquito acerca de esto que tenemos aquí al fondo que se ve medio terrorífico pero bonito claro que sí, es para toda la familia, ¿verdad? y platicando de disfraz también las atracciones aquí también se disfrazan para esta Halloween claro que sí, es Halloween, ¿verdad? nos encanta Halloween atracciones como Tower Care en el parque de Disney California Adventure donde se pueden dejar ir por 13 pisos es escalofriante por lo máximo claro que sí recibí unos pellizcones ahí en la pierna si ya vieron el video, comenten aquí abajo si lo vieron recibí unos pellizcones por la muchacha de al lado, estaba muy amostrada pero bueno, es lo bonito, disfrutarlos a los que se asustan y a los que cuidarlos, ¿no? claro que sí y también la atracción de Space Mountain Coast Galaxy también con fantasmas hay misterios en el espacio pero aquí tenemos Haunted Mansion Holiday y este es el 14 año que Jack Skellington ha regresado aquí para decorar nuestra mansión y darle toques de lo que pasa cuando la Navidad conoce Halloween ahora es muy interesante eso que comentas de la Navidad y Halloween ¿hasta qué fecha se quita lo de Halloween? estamos celebrando hasta la noche de las brujas hasta el octubre 31 y hasta esa noche van a poder ver las atracciones van a poder disfrutar de conocer a Goofy con sus amigos con sus disfraces tan lindos que se ven claro que sí pero me enteré por ahí que la única que sí se queda disfrazada hasta más tiempo me platicó aquí ya mi amigo Goofy que es un poquito chismosín me estaba contando que esta atracción de Haunted Mansion se quede disfrazada un poquito más obviamente por el tema de la Navidad de la Navidad vamos a celebrar con una Haunted Mansion Holiday hasta la Navidad aquí nos encanta celebrar aquí en el Disneyland Resort aquí pretextos sobran para llevar la fiesta hay una razón para celebrar cada día aquí en el Disneyland Resort que los niños se sientan como niños y los adultos como niños claro que sí todos somos niños aquí entonces Mirna me vas a disculpar yo sé que tenemos muchas ganas de quedarnos aquí a platicar pero veo que Goofy trae una cara de felicidad enorme porque él ya se subió y como yo no me he metido a conocer esa casita de jengibre y todo lo que me platicas te voy a dejar aquí rapidito me voy a ir a verla a conocerla claro que sí mis amigos también de estos videos pues la conozcan pero ahorita regresamos y pues a ver más a ver qué más nos encontramos por el parque porque pronto vamos a ver la Haunted Mansion disfrazada para Halloween amigos pues ya por fin me decidí a entrar aquí a la mansión embrujada de Jack y como soy muy miedoso pues sería alguien que me acompañara les presento a Pamela y los lentes pues es por aquello de que si cierro los ojos no me vaya a ver muy cobarde vamos a ver qué tal yo ya ando muy valiente así que le insistí a Pamela que me acompañe y lo vamos a conocer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!